La gobernadora de Nueva York quiere quitarle el puesto al congresista que votaron. Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, la gente de X está confundida por lo que dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hogle, en las redes sociales. Ella dijo que iba a ocupar el puesto del congresista George Sandoz, que lo echaron por corrupto y mentidoso. Santos era republicano y representaba al tercer distrito de Nueva York, que es donde viven muchos de nosotros. O'Chul no dijo nada de hacer una elección especial para que el pueblo elija a su nuevo representante. Parece que quiere poner a uno de su partido, los demócratas, sin consultar a nadie. Eso no es justo ni democrático. El pueblo tiene derecho a votar por quienquiera que lo represente en el congreso. Patriotas, Santos fue expulsado del congreso el viernes por la mañana porque el comité de ética de la Cámara de Representantes dijo que había usado el dinero de la campaña para cosas personales y que había hecho trampa. Eso está mal, pero no significa que los demócratas puedan aprovecharse de la situación y quitarle el puesto a los republicanos. La constitución dice que cuando hay una vacante en el congreso, el gobernador del estado tiene que hacer una elección especial para llenarla. O'Chul tiene 10 días para decir cuándo va a hacer la elección, que tiene que ser entre 70 y 80 días después. Fox News le preguntó a la oficina de O'Chul qué iba a hacer y le dijeron que sí iba a hacer una elección especial. Pero eso no es lo que dijo O'Chul en X. Ella escribió que estaba preparada para cubrir la vacante en el tercer distrito de Nueva York y que la gente de Long Island no merecía menos. No mencionó una elección especial ni nada. Su mensaje todavía está en X y tiene casi 800 mil visitas. Mucha gente le respondió a O'Chul y le dijo que tenía que hacer una elección especial y que los votantes decidirían quién sería el próximo congresista. Otros le dijeron que parecía que ella quería elegir al reemplazo de Santos, sin importarle lo que piense el pueblo. Algunos le dijeron que tal vez ella se refería a que iba a elegir al candidato demócrata en la elección especial. Es que en las elecciones especiales no hay primarias, donde los partidos eligen a sus candidatos. Los líderes de los partidos demócrata y republicano son los que escogen a sus candidatos. Entonces, O'Chul tiene voz y voto sobre quién va a ser el candidato demócrata. Pero eso tampoco lo dijo en X. Solo dijo que iba a cubrir la vacante, como si fuera suya. O'Chul tiene que aclarar lo que quiso decir y respetar la voluntad del pueblo. No puede pretender quitarle el puesto al congresista que votaron y poner a uno de su partido sin más. Eso sería un abuso de poder y una falta de respeto a la democracia. Los republicanos tenemos que estar atentos y defender nuestros derechos. No podemos dejar que los demócratas nos quiten lo que es nuestro, y tú dime qué opinas. Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de América.